La Conago es un actor central del desarrollo nacional. Asumí el compromiso de trabajar junto con cada uno de los miembros de esta conferencia para promover una profunda transformación nacional. Hoy estamos cosechando los primeros frutos de esta cooperación institucional. Se trata de éxitos que no corresponden a un gobierno, sino de logros colectivos de nuestra República. El gobierno de la República ha estado y seguirá estando muy cerca de las entidades federativas y municipios, brindando su respaldo donde más se necesita. Para que sin importar en qué entidad federativa se encuentre, los mexicanos sepan que las instituciones están ahí para proteger sus derechos y hacer valer la ley. Es un honor declarar formalmente clausurada esta 54ª reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Enhorabuena y muchas felicidades.